Te presentamos el nuevo Samsung Galaxy Ace Samsung Galaxy Ace es conectarse Samsung Galaxy Ace es diversión Samsung Galaxy Ace es hacerlo todo Samsung Galaxy Ace es tenerlo todo Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Ace Diseñado para ti, es smart, es Samsung Transcurridos 32 años, la imagen de la Virgen de los Remedios ha vuelto a ser restaurada con el fin de salvaguardarla del paso del tiempo y los posibles deterioros En el interior del camarín, en la iglesia de Fuensanta José Manuel Pérez ha dedicado un mes de trabajo para devolverle el aspecto original eliminando repintes del cuello y hombros rozaduras de rostrillo y las coronas así como descubrir el verdadero color del manto azul, símbolo tradicional de la pureza Ha consistido sobre todo en recuperar su aspecto original el que dio su autor en el año 1940 Jacinto Higueras fue el escultor y lo que ha sido, ha sido recuperar su policromía original porque estaba totalmente repintada y repolicromada El manto era verde al limpiarlo se vio que salía ese color verde y debajo estaba su color azul que es el símbolo de pureza, el manto azul de la Virgen Luego también tenía muchos desperfectos, muchas pérdidas de pintura y muchos agujeros, muchos arañazos de los alfileres que se ponen para sujetar la vestimenta y también el rostrillo que es un elemento metálico que también arañaba lo que es el rostro y hacía que se perdiera la película pictórica Una vez acabada esta intervención el restaurador recomienda que la imagen se toque lo menos posible y siempre por personas especializadas a la hora de colocar el manto y demás atributos Ya se está confeccionando un peto para evitar que los alfileres y otros objetos de agarre vuelvan a dañar la talla Pues ya se le está haciendo una especie de peto de esponja para que los alfileres no vayan clavados directamente sobre la talla sino que vayan cogidos a ese peto y luego también por las recomendaciones es que sea manipulado por el mínimo número de personas y que siempre sean las mismas que también sería recomendable que llevasen un guante de algodón para no dejar huella en la policromía y eso, manipularla lo menos posible y eso también con el peto que están haciendo aquí en Fuensanta pues se palera mucho de esos daños que sufre porque la mayoría de los daños eran causados por esos elementos de alfileres y demás La Roda y Fuensanta se han vuelto a unir de nuevo para conservar este importante símbolo de ambas localidades que lleva en peregrinación a personas de toda la comarca hasta su santuario El resultado final de este trabajo detallista se podrá contemplar tras la misa del domingo a la una y media Sí, la dejaremos tal y como está está el barniz que le van a dar está secándose y sí, pero hemos dicho que la gente la pueda ver porque realmente es una imagen sencilla muy cordial, muy amable y muy como era la Virgen y que la gente la vea también así sin el manto, aunque está hecho para manto pero así también es muy bonita De igual modo que se vio el presupuesto se vio el proyecto nosotros lo vimos aquí en el Consejo de Pastoral y el grupo que hay de la Virgen y dijimos que sí aunque hizo las gestiones Vicente y la cofradía pero vamos que hemos afrontado pues mitad y mitad En la fuente de la aparición también se han acometido obras para eliminar las humedades subiendo el nivel del suelo y habilitando respiraderos de ventilación una información que les ampliaremos el próximo lunes o sea que nunca se acaba y toda la violencia se partique Gracias.